Hola, soy Javiera Poblete y me vine a matricular en biología marina acá en la UC. Decidí estudiar en la UC porque me interesó el prestigio que tenía esta universidad en todo el país y básicamente porque me gusta la carrera y me gusta la universidad. Este año espero pasar todos los ramos, conocer gente, amigos, ser sociables, todo.